Y hasta ahora nada, solicitamos, pedimos por todos lados, o sea, más que nada, más que pedir plata no es lo que yo pido plata, sino pido ayuda con el tratamiento. Él tiene su psicóloga, su psiquiatra, hace deportes, va a la escuela, trato en la medida que puedo cuidar con las comidas, pero es muy cara la comida. ¿Cómo se está alimentando? Bueno, verduras, en lo posible, carne, por ahí todos los días no se puede, lamentablemente es imposible, y bueno, por ahí arroz, filé, por ahí estos días de frío, alguna salsa, pero todo hervido, todo como hay que hacerlo. ¿Ha bajado de peso en este mes? No, nada, en lugar de bajar sube. ¿Participó del evento de básquet de menores? ¿Está muy contento? ¿Tiene ánimo de hacer cosas? Sí, 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 está súper feliz, participó del encuentro de minibásquet del sábado, muy contento con la escuelita de básquet, y no, recontento, recontento, y sí, continuamente está en movimiento. ¿Cuánto pesa, qué edad tiene? Tiene 11 años y pesa 87 kilos. ¿El nombre de él es? Jeremías Peralta. Bueno, Jeremías, ¿no necesitará algún endocrinólogo? También lo tiene, la doctora Figueroa la atiende. ¿Y? ¿Tiene algún problema? Nada, nada, a veces tiene una pequeña resistencia insulínica, pero no es muy grande, no tiene tiroides, tiene sí colesterolemia propio de la obesidad, pero después otra cosa no tiene, no tiene nada hormonal. ¿Algún teléfono, señora? 154-650-501.